Un gran saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Me encuentro con el representante a la Cámara, el señor Álvaro León de Rueda. Como ustedes saben, él es el autor del proyecto de ley relacionado con la enseñanza de la lengua de señas. Y hoy ha sido muy importante, pues nos prestó atención por una hora y media. Es una de las primeras veces que nos dan este tiempo. Durante la reunión se explicaron diversos temas. Además, se presentaron algunas propuestas. La última propuesta surgió de la explicación que nos dio y vimos que lo mejor es hacerle la invitación para que participe el próximo viernes en un webinario de FENASCOL llamado 90 minutos de los derechos, para que sea él mismo quien explique a la comunidad sorda el proceso que ha llevado. Además, que sea la misma comunidad sorda que pueda hacerle preguntas al respecto. Entonces, ¿podría acompañarnos el próximo viernes? Por supuesto que sí. Estamos muy agradecidos con esta invitación que nos hace el doctor Henry y de manera especial FENASCOL para participar en este webinario el día viernes. Vamos a contarles un poco sobre nuestro proyecto de ley 368 del 2024 que pretende la educación, la enseñanza obligatoria de la lengua de señas de Colombia en las instituciones educativas de nuestro país. Un mecanismo que nos va a permitir resarcir esa deuda social, esa deuda histórica que tenemos con este sector poblacional tan importante para los colombianos, donde hay más de 500 mil personas pertenecientes a la población sorda colombiana y que necesitan con urgencia una mirada por parte del Gobierno Nacional, pero sobre todo desde el Congreso de la República, que se legisle para satisfacer sus derechos. Perfecto, muchas gracias. El próximo viernes nos encontraremos. Les cuento que el señor Rueda es representante a la Cámara por el Departamento de Santander. Y bueno, esperemos que pronto vayamos a este departamento en unión con la comunidad sorda. Bienvenidos siempre a nuestro bello departamento de Santander y recuerden que el que pisa tierra santandereana es santandereano.